Con manos tabasqueñas, paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia 1 de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canabal, cerca del Área de Juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Virencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM La Grande FM La Radio que despierta La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes Presenta Hichicadeja El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco, gózala El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan Cuidado con Canseco, del Liche Careca, del Liche Careca, del Liche Careca, cuidado con el tollo, del Liche Careca, cuidado con Pablo, del Liche Careca, y la secretaria, del Liche Careca, todos los conductores, del Liche Careca. El Liche Careca, del 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 Liche Careca con seis minutos, aquí en Echicareca claro, ya tuvimos la presentación, escucharon ustedes en vivo el análisis de la casa editorial Canal TVXXVX en mano del mero machuchudo Moisés Dandú, los temas políticos que tanto levanta ánimo ahí con ellos que son expertos en el análisis profundo de la política bueno, nosotros vamos aquí a la realidad también que vive Tabasco, que vive México, en la bronca del Chapo que hay del Castillo se ha vuelto un tema internacional de mucha lana también ya hay piñata, ya hay de todo camiseta, camisa, todo son del Chapo que es de la industria, de luego Bayuquera se va a bañar de billete con estos personajes, bueno Pazacatripa ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno Pollo, ¿cómo estás Poyito? Señores y señoras les quiero dar una nota que de luego les va a doler a todos, son fácilmente más de ochenta mil, no sé cuántos burócratas existen pero su primera quincena le vino mocha la primera quincena de los empleados de los ayuntamientos, de los empleados de las secretarías del gobierno del estado ya recibieron su primer golpe mortal denominado del efecto la ley del ICET señores, por ahí tenemos en estos momentos me reportan bronca hay rebeldía de parte del departamento del personal del ayuntamiento de Comalcalco donde el lagarto Capulina pues simplemente de un porrón le descontaron a la gente quinientos ochenta y tres pesos de sus sobres de su primera quincena de enero y esto como están endiablados en estos momentos me reportan que están allá echando madres, sapos y culebras pues ya les dijeron que cometieron un error que aguanten tantito que no se le aceleren al presidente un paro cardíaco al lagarto pero que fue un error administrativo van a ver como le van a devolver la lana que se está perdiendo ahí primer golpe mortal pues para empezar le quiero adelantar no le van a devolver nada porque esto es efecto de la ley el ICET si usted ganaba tres mil pesos con el descuento que están dando ahorita del dieciséis por ciento son quinientos ochenta y tres pesos que nos muestran unos sobres de allá de el municipio de Comarcal que así van a estar en todos lados así que aquí en el centro aquí en el centro que va a haber elecciones ya me imagino que los líderes y locales van a estar contentos buena tarde pueblo dígame buenos días a tus órdenes hermano dime es que ver hermano nosotros acabamos de cobrar una quincena ¿sabes cuánto nos están descontando? trescientos pesos hermano y fíjate que no nos da compadre nosotros tomamos todas las veces limpia ¿sabes cuánto nos paren en el Comarcal? con nuevecientos siete pesos coño nos da y nos partieron ya la madre con todas esas madres que están haciendo coño fíjate nada más o sea que tú pues le perdía con el que nos aumenten el salario y estoy de acuerdo que si lo quiten espero que tengamos un salario merecido pero no tengan haciendo esa mamada así coño compadre así que tú tienes compadre el narizón es el que está con esa mamada allá también claro compadre una pregunta hermano ya no nos da fiestas pero ni para una gallina nos da esos noventa y siete pesos a mí me gustaría verlo que quizás te encontráramos en la calle hermano te enseñaste los sobres con cuánto ganamos y cuánto pues nos han hecho un desmadre pues por últimamente hermano hermano hermanito ¿cuánto ganas tu pincenal? yo saco fiestas mínimo mínimo son que si lo que nos paga los pincenal pesos son noventa y siete pesos el diario que nos paga saca tu cuenta cuánto nos están pagando hermano a de cuamás diera las cosas que nos descontaron nos descontaron hasta lo que no era hermano ahorita dígate eso me están me están contando que están metiendo el trompeto ganábamos mejores hermano él no ha considerado el salario cabrón el momento así que este señor está ganando mil cuatrocientos pesos menos el trescientos pesos mil doscientos la verdad que todos los hermanos rechigojosos no hubiera que no está la gente en cabrón como alcalde no me imagino si ya tengo reporte aquí gracias hermano ya lo dije cagar todos los sirve para nada vámonos no te guardes nada denuncia en ichi careca marque al noventa y nueve treinta y uno sesenta sesenta y uno ochenta y uno cabina tres quince ochenta y seis cero cero tres quince sesenta y dos veintitrés y la lada sin costo cero uno ochocientos cuarenta cero cero quinientos setenta deliche careca todos los conductores deliche careca su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las tres treinta de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición para seguir informado a las dos de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad ya llegó ya llegó el programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano Hichi Careca Hichi Careca el programa de los pobres se tramita el lunes a viernes de cinco a seis de la tarde en la 570 AM 89.7 FM denuncias 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 críticas entrevistas espectáculos chismes en alta riete de los políticos en Ichi Careca y XEBX 570 AM 89.7 FM la grande de Tabasco pillos sátrapa mentiroso sinvergüenza corruptos ya llegó su padre querido no te lo pierdas el fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros fruta paletas y helados gourmet elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas paletas de galleta Oreo kiwi rellenas de fresa choco chips y mucho más visítanos en calle Paseo La Ceiba número 102 colonia primero de mayo en el interior del parque Tomás Garrido Canabal cerca del área de juegos y en la calle Zaragoza frente a Pidencia en el centro de Villahermosa Tabasco en Comalcalco en la calle 5 de mayo número 109 en Plaza Guayacán en los corredores del parque Juárez TVX Canal 16 una televisión diferente no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marca al 315-8600 315-6223 y heladas en costo 01840-00570 de Michi careca y nace Adacleto Adacleto la televisión diferente y nace la televisión diferente y nace en la calle y nace exactamente Pablo que hora son Pablo 15 exactamente bueno tenemos ya gracias pueblo gracias está lastimado hoy los trabajadores de los ayuntamientos señores están lastimados porque el gobierno del PRD recuerde que sus diputados eso allá de Comalcalco sus diputados dos diputados uno de Morena y uno del PRD bueno votaron votaron señores bueno ellos no votaron decían que los anteriores diputados votaron por la ley del ICET y ahora el daño es directo al bolsillo del trabajador del ayuntamiento y de la dependencia de gobiernos quienes están afectados maestros de los distintos sindicatos trabajadores de los distintos sindicatos de burócratas estatales municipales ¿sabe cuánto es el daño que le están descontando en el sobre en total 980 pesos o sea es realmente criminal yo no sé cómo todavía alguna gente le puedan aplaudir al gobernador Raturo que haya permitido este daño patrimonial al pueblo trabajadora para la base trabajadora de la dependencia de ayuntamientos yo no sé ahorita cómo el PRD puede lanzar candidatos aquí en el centro en el caso de Gaudiano él no tiene la culpa a Gaudiano señores pero cuando ya le ha metido el puñal a la base trabajadora del ayuntamiento del centro por ejemplo a la base magisterial 980 pesos le están descontando a cada trabajador ahorita usted escucharon la posición de un compañero ahí de Comalcalco que gana 93 pesos diarios buenas tardes pueblo de la ranchería 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 somos gente del PRD pero pusieron a un tal llamado Braviel que ese hombre siempre ha sido un vividor un corrupto no sé cómo la gente lo apoya de palo quemado aquí en Trujillo no lo queremos para delegado al que queremos para delegado es a don Manuel Naranjo somos gente del PRD y no queremos a ese hombre porque siempre ha sido corrupto no sé no sé la gente loca de allá cómo lo apoya todos los apoyos que le ha dado el toro se lo ha agarrado y sigue agarrando todo todo es un hombre que se saca de chingar su madre no su puta madre porque no lo queremos para delegado nosotros el PRD ok gracias escucharon la gente está encabronado señores pues yo creo que este tema este tema si está la verdad pues hay que absorberlo con mucha tranquilidad irrita a cualquiera ahorita por ejemplo como el calco está motinado los trabajadores me reportan porque le si ganan una miseria le descuentan de un madrazo 900 pesos pues yo creo que el presidente de Morena pues tendrá que repartir su sueldo de 350 mil pesos mensuales con la base trabajadora para estar contento y que diga él está mintiendo en estos momentos el equipo administrativo de Comarcaco le está mintiendo a la gente que está reclamando mucho descuento que es un error es un error administrativo no es cierto es la nueva ley del ICET que el PRD que el PRD que también gente del PRI diputado del PRI del PRD votaron en diciembre señores y ahora se la están haciendo realidad a los tabasqueños vamos a aplaudirle son las meras bonitos mi chamaquitos ya van a llorar ahorita pero mira el pollo mira Pablo mira Oscar todo esto que está pasando desde luego es culpa directa del gobernador pero hay la gente aquí del centro ahí lo veo nada más que ahí sí le pueden pisotear y todo y siguen de necio con el mismo color de partido a la hora de votar digo le gusta la mala vida bueno y como si las cosas están complicándose todavía más en Tabasco como hay otro tema señores es de que un padre de familia ayer 11 de la mañana vio que tres personas maleantes se introdujeron a su casa aquí en Praciamiento Pomoca y escuche lo que le pasó adelante Pablo así es después de las 11 de la mañana de ayer en un departamento ubicado en la manzana 14 de Praciamiento Valle Real en Pomoca lugar al que según testigos llegaron tres presuntos criminales que se introdujeron a una vivienda para robar sus pertenencias sin embargo el dueño del departamento se resistió al asalto para resguardar a su esposa y sus cosas de valor pero fue asesinado de un disparo realizado por uno de los maleantes que al percatarse de que había sido asesinado a su víctima de inmediato habló con sus cómplices y emprendieron la unidad de la zona todo padre de familia hace lo mismo no va a importarle perder la vida si defiende su casa si defiende su familia este pobre joven un balazo un balazo le quitó la vida por defender su casa ese es el Tabasco que nos toca vivir señores y que el gobierno del PRD no le gusta que programas como estos se lo digan en su cara que va a pasar con Tabasco ya vimos que está sucediendo y de que sirve que la fiscalía todos los días con ese cuento del mando único y todo el rollo esté presentando banda capturada de diferentes giros así asaltantes plagiarios de que sirve que llenen la cárcel el reclusorio si al final de cuentas estas personas salen dos, tres, una semana están fuera quiere decir que nos están dando a toles con el dedo y el problema de la inseguridad será llegó para quedarse en Tabasco es lo que quiero decir Pablo tiene mensaje adelante dice igual comentarte Canseco que los presidentes ganan el dinero y el descuento que les viene en el sobre ni lo sienten aparte quién sabe cuánto vayan a cobrar por el dichoso diezmo por cada obra que se ejecutara en el municipio dicen por acá bueno señores eso es cierto los presidentes municipales ganan lo que quieren claro se ponen por decir si alguno va a decir voy a ganar veinte mil pesos pues ha dado cuco pero no se sabe realmente cuánto es lo que están ganando el caso de allá de Comalcalco el caso de Paraíso de Cárdenas de Nacajuca ya lo saben Jalpa todo le ponen lo que quieran son ellos los reyes los dueños de tu dinero vamos metro no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marque al 9931-6061-81 cabina 315-8600-315-6223 y la alada sin costo 01800-570 de Niche Careca todos los conductores de Niche Careca su amigo Luis Valencia les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición las noticias de Tabasco México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Ya llegó Ya llegó El programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano Hichicadeca Hichicareca Hichicareca El programa de los pobres se tramita el lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en la 570 AM 89.7 FM Denuncias Críticas Entrevistas Espectáculos Chismes en Alta Riete de los políticos en Hichicareca y XEBX 570 AM 89.7 FM La Grande de Tabasco Pillos Sátrapa Mentiroso Sinvergüenza Corruptos Ya llegó su pase querido No te lo pierdas Llegó Miguel Caseco El pollo y la vereda Y Pablo en Zacatripa Viene rompiendo suerte Hasta la rese mi gente Llegó El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros Fruta Paletas y helados gourmet Elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas Paletas de galleta Oreo Kiwi rellenas de fresa Choco chips y mucho más Visítanos en calle Paseo La Ceiba Número 102 Colonia Primero de Mayo en el interior del parque Tomás Garrido Canabal cerca del área de juegos y en la calle Zaragoza frente a Pidencia en el centro de Villahermosa Tabasco En Comalcalco en la calle Cinco de Mayo Número 109 en Plaza Guayacán en los corredores del parque Juárez TVX Canal 16 Una Televisión Diferente No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marca al 315-8600 315-6223 y heladas en costo 01840-00570 En Ichi Careca Bueno exactamente ya son pollitos que ahora son pollitos Una con 26 minutos vamos a regreso ya lo saben Ichi Careca usted no se calla que explique diga lo que quiera que me dice Domitila Pablo la señora Ah dice dice Domitila Pollo Pollo Dice Domitila que donde están los que defienden a Javier May que marquen pues diciendo que defiendan a los trabajadores a los trabajadores pues no eso no van a donde están no van a llamar porque ahorita su patrón está en problema y ese partido de los pobres como fue el PRD ahora Morena pues es la misma el mismo gusano del PRI recuerden ese partido viene del PRI y como tal ya está podrido todos señores nada más con un cascarón nuevo bueno por ahí tenemos caso paraíso fíjense señores la primera burrada que hace el barraco barrada la primera burrada que hace el barraco burrada barrada es desconocer el mando de los delegados municipales que debe les hace una convocatoria para hacer nuevas elecciones por ahí del mes de marzo pero el señor como dice que es el rey de todo le digo a los delegados a chingar su mouse no me interesa nada y ni se vengan aquí a tocarme la puerta porque el billete que tenían como sueldo ya es para mí o sea yo barraco y señores la gente pues ya está preocupada y han decidido armarse de valor organizarse a ver para acá niña barraca también traigo el micrófono ah bueno y y que pasa Oscar que dice la gente de paraíso la gente desde ayer empezamos a recibir después del robo del empresario chocolatero que se llevó en punto de las 8 de la mañana donde lo dejaron amarrado con todos sus familiares la gente empezó a organizarse para crear el famoso ciudadano vigilante donde ciudadanos van a cooperar todos van a hacer su grupo equipo para protegerse de la delincuencia o sea va a hacer la función que debe ser la policía municipal como ya no confía en la policía municipal de paraíso porque llegaron puro chamaco gente inexperta en materia policial los ciudadanos han decidido organizarlo porque además se conocen en su calle en su colonia su fraccionamiento y así defender su patrimonio porque si tú no defiendes tu patrimonio no habrá ninguna persona por muy policía que sea que va a defender tu caso así es el caso del barraco tenemos llamada buenas tardes pueblo dígame adelante hermano para decirle el barraco que ya ponga más vigilancia al igual que al igual que los abiertos de tránsito que puso puros niños ayer por el Baeza en la calle 5 mayo había una niña como de 10 años en el tránsito municipal oye hermano por cierto por cierto como van a aplicar el reglamento de tránsito de estos agentes nuevos si no saben ni leer coño como barrado no sirve para nada bueno hace rato en la mañana dice el camión del corrector de basura que no tenían para el diésel más pretexto bueno nomás que saque lana de los ambulantes los clandestinos ya lo visitaron ahí tengo datos que ya fueron a mochar los clandestinos de esa lana que agarren para el diésel del camión ¿no compadre? así es así es pero no todo para la bolsa la pésima colisión la pésima colisión de la unidad del carretón ok gracias hermanito saludos al pueblo del paraíso ahora sí que les cayó el mal del pujo a la gente del paraíso más corrupción y más corrupción menos avance en materia social y desarrollo como pueblo bueno Pablo sáquete los mensajitos ¿qué tal amigos? saludos a la gente de Oriente Cuarta está inconforme por la postura de Juan Suárez para el delegado y Jami Hernández que ya fueron sorprendidos por la misma gente llevándose de amor a unos a otros queremos a Valtino para delegado dice pero pinche gente tiene parte de culpa pues si ya sabían votan por ellos ahora sufren con todos nosotros sufrimos porque bueno imagínate en qué pedo están los jefes de familia que hoy fueron ayer y hoy fueron a cobrar su sueldo y le dijeron a la mujer vieja no le va a querer la vieja hoy papá compartamos hoy para que van a empezar vieja me descontaron mil pesos no va a cachetear la mujer te hagas te huiste a ver con la puta te huiste con los shot y me quita la comida de mis hijos lo agarra cuando es inocente como papá compartamos ya valió madre todo vamos a regresar con más de Ichi Careca y más información se ahorcó un pobre cristiano porque encontró la vieja con otro chavo vamos a contarle la historia cuidado vamos no te guardes nada denuncia en Ichi Careca marque al 9931 60 61 81 cabina 315 86 00 315 62 23 y la lada sin costo 01 800 40 00 570 de Ichi Careca todos los conductores de Ichi Careca su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar fuente de vida eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa fuente de vida eterna Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local nacional e internacional en Poder Informativo primera edición para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo segunda edición y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo tercera edición las noticias de Tabasco México y el mundo están en Poder Informativo valor de verdad ya llegó ya llegó el programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano Ichi Careca Ichi Careca el programa de los pobres se transmite lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en la 570 AM 89.7 FM denuncias críticas entrevistas espectáculos chismes en alta riete de los políticos en Ichi Careca y XMX 570 AM 89.7 FM la grande de Tabasco pillos sátrapa mentiroso sinvergüenza corruptos ya llegó su pase querido no te lo pierdas me conmigo el calceco el pollo y la vereda y Pablo el saca tripa viene rompiendo suerte más tarde hace mi gente llegó el fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros fruta paletas y helados gourmet elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas paletas de galleta Oreo kiwi rellenas de fresa choco chips y mucho más visítanos en calle Paseo La Ceiba número 102 colonia primero de mayo en el interior del parque Tomás Garrido Canabal cerca del área de juegos y en la calle Zaragoza frente a Virencia en el centro de Villahermosa Tabasco en Comalcalco en la calle 5 de mayo número 109 en Plaza Guayacán en los corredores del parque Juárez TVX Canal 16 una televisión diferente No te guardes nada denuncia en Ichikareca marca al 315-8600-315-6223 y heladas en costo 01-800-40-00-570 de Michikareca ¡Hey! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Pasa su pala en la playa! ¡Qué malvada! ¡Y no puedo verle nada! ¡Qué malvada! ¡Por teléfono me habla! ¡Qué malvada! ¡Y no deja ver su cara! ¡Qué malvada! Eres tú conmigo ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! No juegues conmigo ¡Qué malvada! Eres tú conmigo ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! No juegues conmigo ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? ¿Pero con qué? ¡Escala! ¡No pichas! ¡Hey! 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 La malvada, apretada o nunca baila Si le invito a salir mi suelo a caba Mentirosa, yo ya no le creo nada Si no tengo, no sé que me compres mala Qué malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Qué malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Qué malvada, eres tú Y mentirosa en el amor Pero no sé qué tienes tú Que me ha robado el corazón Y por supuesto, en la voz, Mario Suave Y otra vez, otra vez Vamos Y otra vez La voltecita, la voltecita, suavecito El corazón suave Qué malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Qué malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Qué malvada, eres tú conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Mentirosa, no juegues conmigo Pero no sé qué tienes tú Que me ha robado el corazón Conmigo Te hayerte ojalá, no juegues conmigo Letra lo emigrón Chocó en la noche ¡Somos jóvenes! ¡Para ti! ¡Qué malvada! ¡Eres tú conmigo! ¡Qué estirosa! ¡No juegues conmigo! ¡Qué malvada! ¡Eres tú conmigo! ¡Mentirosa! ¡No juegues conmigo! ¡Qué montera eres tú! ¡Qué mentirosa en el amor! ¡Pero no sé qué eres tú! ¡Me ha robado el corazón! ¡Qué malvada! ¡Eres tú conmigo! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Eh! 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 ¡Se acabó! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? A ver, a ver, Chiflón, arriba las manos, Chiflón. Palmas, palmas, palmas arriba, 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 arriba. Y a ver, una bulla de las mujeres solteras, a ver. A ver, nos dijeron que por acá hay mujeres solteras, a ver, Chiflón. Arriba las manos de las mujeres solteras. ¡Poblos! Escala tropical allá, musical, digo, allá de Oceacaca, en la Cajuca. Gracias, Pablo. Seguimos, pues, por ahí, señores. Me acaban de reportar que en el municipio de Cunduacán andan los agentes de tránsito que acaban de ingresar con Tito Camotito. Andan de civiles asaltando, perdón, infracionando a la gente. Les repito, por reglamento, los agentes de tránsito y policía tienen que estar uniformados, portar su credencial y su gafete como que le dé la parte oficial. De lo contrario, métalo preso, llame a la policía que son asaltantes en la vía pública. En Cunduacán, así el PRD nos está pagando el voto, dice la gente. ¿Qué pasa, mi estimado Pablo? Dice, saludos para la señora Adriana Torres de parte de su primo Gerard. Y bueno, cántenle las mañanitas por acá, dice. Dice, andan unos secuestradores en Comalcalco de niños para que lo digas en la radio. Bueno, si soy de la vía Chichicapa, dice por acá. El día de hoy, estos sujetos, los hermanos que mandaron unas fotos a los sujetos que estaban en la entrada de la escuela primaria 27 de febrero, estuvieron tomando fotos a los niños. Al cuestionarlos, salieron huyendo hacia la deportiva, solicitando apoyo a la policía. Dieron respuesta rápido, haciendo peinado en la zona, pero no los ubicaron. Se les fue. Cuidado, cuidado. ¿Qué más, Pablo? Dice, buenas tardes, las mañanitas. Ah, bueno, no, no, no. Las mamás de la ranchería, Reyes Hernández, segunda del kinder, Ricardo Pulido. Estamos molestos porque nada más hay una maestra y hay un joven que da su servicio, pero el servicio se lo da al celular porque desde que llega está con el chingado celular que aprenden los niños con el celular. Me reporta que hubo un problemón allá en la escuela Gregorio Méndez de Sargento López porque le están exigiendo, la misma gente le está exigiendo al maestro, al director de la escuela esta, Gregorio Méndez, que diga dónde están los 1.200.000 pesos que le entregaron para remodelar la escuela, pero el director dice que lo va a invertir, que hoy llegó un contratista con un ingeniero para ver lo que va a hacer la escuela y se armó la de Dios Padre. Así que ahí se armó la bronca, pues, porque la gente no quiere mejoría, lo que quieren es el dinero. Señores, por favor, lo que es de la escuela es de la escuela y lo que es de Dios es de Dios. Dice Gregorio Méndez, segundo de Comalcalco, hay un radiotécnico que se llama Fidelino de la Fuente, Ábalos en su casa quema todos los aparatos como teles, estéreos y muchas cosas más, y es un contaminadero que lloran los de Paraíso, son unos shotos pendejos que votaron por un presidente que está más loco. Hasta el de Comalcalco, toda la familia barrada está en la administración de Paraíso, hasta la panadería cambiaron para allá. El señor Carmen Alejandro se reporta, canseco que en el poblado de Cupilco hay cinco sectores y dicen que Lagarto Mayen puso a todos los jefes de sector violando la ley porque el pueblo debe elegirlo. Ellos ponen lo que quieran, ellos mandan, usted les dio el poder. Bueno, de repente que me vayan mis amigos, que quiero decir también el pollo, bueno, ¿sabes qué? Estos nombres que tienen ya los alcaldes, los apodos, ¿no? Comalcalco, Lagarto, Capulina, Paraíso, Barraco, Barradas, Jarpa de Mende, Cocodrilo, Cabrera, En Cárdenas, La Mariposa Tropical, Acosta. Oye, que tan loca la gente. Ahora sí, pollo, ¿qué tienes? Después de haber discutido con su mujer de 32 años, se quitó la vida porque ya no la quería. Esto ocurrió en Nacajuca, eran las 10.35 horas de este jueves cuando una llamada auxilio era a todos los agentes. No, 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 gente murió. ¿Cómo se llama el de Nacajuca, nuestro amigo? Chepirito, no. No, Chepirito, no. A ese parece. Sigue, sigue, sigue. Ah, pues sí, fue a las 10.35 horas de este jueves cuando una llamada auxilio alertó a los agentes de la Policía Municipal de Nacajuca quienes se dieron cita de forma inmediata en la casa ubicada sobre la calle Manuel Pérez donde encontraron al susodicho porque su mujer no lo quería. Porque sospechaba que era infiel, ¿no? Ya, huevo, ya lo engañaba con otro. Una imagen de una... de un puente peatral que está en el Jardín Leona Vicario allá de Paraíso. La gente tiene que pasar por debajo con los niños arriesgando las vidas de ellos. Eso es en la carretera Comal Paraíso por donde están los Brondon. Urge que... que reparen por los niños. Ahí te mando las fotos. ¿Qué onda con Barrada? No hace ni puta Mauser. Diablo. Barraco. ¿Qué hace un barraco? Atrás de las puertas. Pobre, pobre. No me voy a meter ya en ese tipo de cosas porque es delicado. Bueno. Ah, bueno. Tronan miles de burócratas del Estado. Bueno, ya lo dijiste. La información del ICET. Antes pagaban 400 pesos. Hoy 600 quincenales. Otros de 772 pesos. Hoy les quitaron 980 pesos que ya les habías comentado. Les incluyen descuentos por deporte, recreación, cultura y hasta fore. Lo que nunca les han dado y ahora les inventaron para aplicar más descuentos. A ver, cuéntame. Mándan a chingar a sus manos en los diputados locales que aprobaron dicha ley sobre todo en el PRD. A ver, cuéntame eso, Pablo. Me interesa porque eso es lo que le interesa. Adelante. Les aumentan descuentos que van de 200 a 300 pesos. Quincenales. Antes pagaban 400 pesos. Hoy pagan 600. Otros de 772. Les quitaron 980. Les incluyen descuentos por deporte, recreación, cultura y hasta fore. Lo que nunca les han dado y ahora les inventaron para aplicarles más descuentos. Y luego dice, prosigue, manden a chingar a su mouse a todos esos diputados, sobre todo a los del PRD que impusieron esa mamada. Vamos a lo que dicen porque que le indicaron a la selección mexicana por decir una palabra. a esto, a este gobierno. Digo, todavía le clavan meramente el puñal y todavía la gente ahora sí, amarrado, apoyando a Rasturo. Un saludo para mi sobrina Renata Arias que acaba de nacer de parte de su madre, Tianaca. Digo. Y acá tenemos otras cositas que también le va a encantar, le va a encantar. Vamos, rezamos, comadre y chicaré que ya saben, señores. Hoy el pueblo está impactado. Esos seguidores de Lagarto no hablaron hoy porque ya no hay dónde de cómo defender lo independible. Señores, engañaron al pueblo y ahí están parando las consecuencias del pueblo. Vamos, entro. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81 cabina 315-8600-315-6223 y la helada sin costo 01800-570. Deliche, careca. Todos los conductores. Deliche, careca. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Ederna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Ederna. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad. Ya llegó, ya llegó. El programa de radio más escuchado y polémico en todo el sureste mexicano Ichi Careca Careca Ichi Careca El programa de los pobres se tramita el lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en la 570 AM 89.7 FM Denuncias, críticas, entrevistas, espectáculos, chismes en alta, riete de los políticos en Ichi Careca y XEBX 570 AM 89.7 FM La Grande de Tabasco Pillos Sátrapa Mentiroso Sinvergüenza Corruptos Ya llegó su padre querido No te lo pierdas El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros Fruta, paletas y helados gourmet Elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas Paletas de galleta Oreo Kiwi rellenas de fresa Choco chips y mucho más Visítanos en calle Paseo La Ceiba número 102 Colonia 1 de Mayo en el interior del parque Tomás Garrido Canabal cerca del área de juegos y en la calle Zaragoza frente a Pidencia en el centro de Villahermosa Tabasco en Comalcalco en la calle 5 de Mayo número 109 en Plaza Guayacán en los corredores del parque Juárez TVX Canal 16 una televisión diferente No te guardes nada denuncia en Ichi Careca marca al 315-8600-315-6223 y heladas en costo 01840-00570 de Michi Careca y la C ¡Ruah! Vamos a la recta final de Ichi Careca y ya sabe Ichi Careca está a sus órdenes para denuncia para cualquier tema 9-9-31-60-61-81 márquenos y usted puede decir lo que quiera oiga me dice Miguel Canseco fíjese que vi un caso hoy estuvo a punto de cachetear un ciudadano el presidente Barrada porque este le dijo señor presidente lo dicho Ichi Careca le apodan el barraco se embureció lo sacó me dice que lo sacaron a la persona esta de la oficina del alcalde encabronado bueno es que es el apodo más un apodo muy famoso que nosotros simplemente nada más la repetimos el caso de allá en Comalcalco Lagarto Capulina también en Paraíso Barraco Barradas en Jalpa en Jalpa de Mente el Cocodrilo Cabrera y también en Cárdenas la mariposa tropical Acosta nosotros la gente como no nos gusta el chino nosotros solamente lo estamos repitiendo saludos a Fanny de parte de su prima Damaris que la quiero mucho ella nos escucha en Paraíso nos escucha por el celular esos esos que quieren ser delegados en Zaragoza son puros putos al menos bueno mejor no digo nada no tiene nada que ver Pablo que tengan sea lo que sea un saludo a Yair porque Yair dice que también es bueno si no existieran ellos cuántas violaciones hubieran en todas las calles gracias al desahogo a través de esa vía hay cosas bueno si no existieran ellos las elecciones de embajadoras no fueron chidas oye por cierto ahí tenemos la foto la iglesia estuviera mejor ya presentaron a la embajadora del centro la verdad que le quiero la primera yo le voy a decir ella me respeto está muy bonita flaquita rica simplemente cuide la imagen por favor toda despeinada si es una embajadora y representa la belleza debe ser eso debe ser eso debe ser bien arregladita maquilladita bien peinadita esta miren nada digo que tipo de mujer eso o sea donde están los papás donde están los maquillitas donde está su staff tiene que cuidarle tiene que cuidarle porque ella despeinada dice por ahí un doctor no hay mujeres feas canseco solamente marido codo dice buena tarde pueblo dígame bueno bueno hermano oiga ya por la garta de de capitina no le subió el sueldo a la gente o nada no le subió el sueldo al contrario le quitaron ok hermano gracias ya me salí 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 órale pues no se escucha bien aquí pero ya dijo algo no gracias señores ya ves que hay muchos asaltos en los bancos aquí principalmente en Villahermosa ayer les decíamos nosotros como operaban allá en Comalcalco bueno vamos a atender a la gente ahora sí como operan aquí en Villahermosa buenas tardes dígame buenas tardes para comunicarles que todos que estaban con el que vendieron la maquinaria de la deportiva ahí está lo valiendo que a San Pedro todos están ahí los mismos jajas gracias hermano bueno gracias lo más recordable que la administración de Cristóbal fue reprobado así que todos sus colaboradores en ese tiempo pues salieron por reprobados también por mañosos y ahora Barrada perdón en el barraco lo retoma pensando que con la experiencia que tienen no van a trabajar a beneficio del paraíso sino de su bolsa ¿qué pasó? nos llega un mensaje pero no nos han corroborado el domicilio donde acaban de robar a una señora la llevaron dos pantallas planas la llegaron encampanando que era un censo y la borraron en paraíso en paraíso o sea ¿qué nos pasa en paraíso? bueno señor decía yo ayer decíamos como la gente le roba el dinero en los cajeros como el calco te hacen bien la chamba los cabrones delincuentes ahora la policía estatal a través de de un funcionario revela que ellos sospechan que sí que empleados de banco te dan el pitazo a los delincuentes para asaltar a los clientes adelante de pollo personal de bancos cómplices en asaltos sucursales de paseo tabasco lidera el caso de fuga de información a crímenes a asaltar a los a los cuentavientes pues solicitar que la policía te acompañe para hacer un retiro de dinero y evitar salir a las calles con fuertes cantidades de efectivos son estrategias que puedes que la policía tú le llame te van a escoltar que tú retires dinero pero la broca va a ser lo mismo van a saber donde carajo lo lleva ya te dejan tirado ya valiste mal bueno agate pollo con el mismo tema principalmente donde nos han estado pegando más delincuencia en la avenida paseo tabasco en los bancos de esa zona hemos reforzado la vigilancia ya que los criminales en ocasiones mantienen comunicación con el personal de los bancos y luego siguen señor policía señor jefe si usted ya sabe ese dato ¿por qué no le ha iniciado una investigación? ¿por qué no le ponen ya la óptima? pregunto Pablo tenemos una denuncia que nos mandan estudiantes estudiantes tecnológicos de Comalcalco dice los estudiantes de ingeniería ambiental e industrias alimentarias nos postulamos a favor de los maestros Carlos Alberto Martínez Márquez Hugo Barado Díaz María Elena Cárdenas Córdoba Graciela Cancino Hernández Amalia Ruiz Moreno Mayra de Dios López dándole nuestro respaldo total como catedráticos de esta institución ya que conocemos su capacidad académica como docentes y su calidad humana por lo que nos es desagradable y molesto que ya no sean considerados para impartirnos clases este semestre lo que exigimos es respete nuestros derechos y haga conciencia de que está dejando sin maestro nuestras carreras por lo anterior exigimos de la manera más respetuosa sean considerados nuevamente para continuar con las clases tal cual ya están asignados a nuestros grupos no estamos dispuestos a esperar un proceso nuevo de selección de maestros debido a que si se cuenta con los suficientes maestros para iniciar de manera normal nuestro semestre escolar agradecemos su atención esperamos contar con su respuesta más tarde y además refieren que el nuevo director Juan Manuel Martínez no sabe el lógico en el político fue cargamaleta desde el adulto luego lo hicieron diputado luego lo hicieron directivo del PRD tal tal ahora lo mandan premiado ya al tecnológico de Comalcalco a revolver la caca ya así que señores estudiantes ya le mandaron a su existencia de atrase ya ustedes no están diciendo Pablo un ratito buenos días al como dicen quieren votar para el delegado y nos vamos a hablar nos vamos a hablar el delegado Reyes Fernández rapidito en la tarde vamos a hablar del tema del centro como están las cosas con el PRI ya prácticamente el PRI se le va el tiempo no le va a alcanzar tener un candidato poderoso un candidato porque simplemente ya perdiendo el tiempo es puro tomar café buenas tardes dígame qué pasó hermanito dime qué pasa la unión nacional de directores de periódicos independientes gracias hermano 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 el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco gózala el terror de los políticos 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan en unión de los políticos son los políticos que se me está en unión pero te estoy y el tema